V.D. William, el ingenioso musical Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rojo Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace subir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía Mujer 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 Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rojo Con mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions Que tú no me quieres Si es que estás conmigo Es por lástima Soy un limosnero Soy un limosnero Que de ti recibe Limosna de amor Lo dice la gente Tal vez por envidia Así lo creo yo Si esto fuera cierto Si esto fuera cierto Con esta limosna Me conformo yo Limosna de amor Limosna de amor Aunque digan Que solo me das Limosna de amor Limosna de amor Limosna de amor Yo te quiero No importa Recibir de ti Limosna de amor Limosna de amor Limosna de amor No te digan y digan que solo me das Limosna de amor Limosna de amor Limosna de amor Yo te quiero, no importa recibir de ti Limosna de amor Limosna de amor Que nos entierren juntos Es la misma duda Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Si Dios lo permite En el cielo y en la tierra O aquí en el infinito Nos tendremos que adorar Pero se entierren juntos En la misma tumba Y de ser imposible en el mismo barco Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente en el todo este muerto Gozar nuestro amor Pero se entierren juntos En la misma tumba Y de ser imposible en el mismo barco Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Ya después de muertos Gozar nuestro amor 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 Aquellas caricias las has culminado Por tu separación y tu encombrecía al pago más allá Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor el mundo habrá nacido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor el mundo habrá nacido por tu culpa Dime que te he hecho yo Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor el mundo habrá nacido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor el mundo habrá nacido por tu culpa Ingrata Sácame de esta duda Estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón Si te quiero de amor el mundo habrá nacido por tu culpa Por si muero de amor el mundo habrá nacido por tu culpa Y mi alma llora 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 por tu culpa Y yo sufriendo quedé Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho añorados por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Suscríbete al canal Y yo sé Que lo saben tus padres Que lo sabe el mundo Y que lo sabe Dios Que nos queremos mucho Y pensamos casarnos Y aunque se oponga el mundo Queremos bendición Si tú Si tú Si tú se opones Toda la eternidad Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Por esa ley de Dios Vamos a ser felices Vamos a ser felices Lo juro corazón Recuérdame por mí Mami Si tú Si tú Si tú Si tú Si tú Si tú Si te opones Toda la eternidad Te juro vida mía Que nunca, nunca, nunca Te dejaré de amar Yo quiero que seas mía Yo quiero que seas mía Por esa ley de Dios Baja Bien De nada Me Quiero que seas mía Y Perd Cuatro Te Te Quoso Questa Solo el recuerdo quedará en el ambiente De aquel amor que tú pudiste ofrecerme Quiero que sepas que te quise con orgullo Fue y será siempre mi amor solo tuyo Con mis canciones quiero también me recuerdes Y hoy me separa de ti solamente la muerte Hoy que no existo te pido de corazón Busques cariño, amor y comprensión 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 Busques cariño, amor y comprensión